Para quien será el hay, para quien el hay, para quien las rencillas, para quien las quejas, para quien las heridas embaden, para quien lo amor a todos los ojos, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, para los que no mires el vino cuando roja, cuando resplandece su color en el vaso, entrase suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como basilisco dará dolor, tus ojos mirarán las extrañas y tu corazón hablará perversidades, y serás como el que yace en el diario de la mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, hirieronme, mas no me dolió, azotaronme, mas no lo sentí, como serpiente morderá, dará dolor, tus ojos mirarán las extrañas, y tu corazón hablará perversidades, y serás como el que yace en medio de la mar, o como el que está en la punta gentle RPG y verás, para quien será el aire, para quien será el aire, para quien será el aire Más al fin Morverá Tus ojos mirarán las extrañas Y tu corazón hablará perversidades Como el que está en la punta de un pastelero Y dirás Toda una vida sentir Más No lo sentí 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 Gracias por ver el video